Claudia Martín, ahí la vemos más guapa que nunca, concentrada en su trabajo, después de todo esto que pasó y todo lo que sufrió su corazón, ¿no, Juanma? Y recibiendo mucho apoyo del público y los que no la conocían, la terminamos de conocer, porque la verdad que, aparte de guapa, es protagonista y desde luego que esto le ha generado muchísima solidaridad en redes sociales. Particularmente, hay muchas personas que están viendo a Maite Perroni, que siempre ha tenido esa imagen tan impecable, pero de repente, con todo esto que se ha armado de que si supuestamente se metió en este matrimonio o no, ha recibido un montón de críticas en redes sociales, particularmente después de haber hecho ese comunicado de prensa donde decía que ella comenzó su relación con el ex marido de Claudia Martín, precisamente cuando ya estaba cada uno separado de sus parejas. Mucha gente no le ha creído y entonces han hecho memes como este, que es una foto donde aparecen Irina Baeva, Carla Panini, que es otra mujer a la que acusan de robar marido, y Susana González, y dice, ahora te puedes sentar con nosotras, bienvenidas al plan malévolo del espectáculo. Maite Perroni, Irina Baeva y la vecina que se fue con mi papá, hoy amanecí con ganas de robarle el marido a alguien. Yo creo que esto es injusto, nadie le roba el marido a nadie, fue el marido el que la dejó a la otra, y yo creo que ya la gente poco a poco se va a ir olvidando de esto, y hace que haya el escándalo atrás. Y hablando de justicia, yo creo que Sebastián Rulli se ha considerado no solamente uno de los grandes galanes de la televisión, también uno de los grandes protagonistas, todo lo que toca definitivamente en términos de la actuación, se vuelve también taquillero cuando hace teatro, cuando hace telenovelas. La gente le critica de pronto el hecho de que él protagonice uno detrás de otro, pero si resulta vendedor, ¿por qué no tenerlo? Ahora, por otra parte, también es pionero en esto de demandar a los medios de comunicación, cuando él mismo lo ha dicho, que han invadido su privacidad. Y recordemos que en el año 2015, él demandó a la revista TV Notas, mucho antes que Gabriel Soto y todas las personas que se están sumando en este momento. Perdóname, fue el precursor, claro, pionero de este tipo de situaciones, donde él en su momento sí se vio duramente agraviado y atacado por titulares que hablaban de su intimidad, que hablaban también de su hijo. Entonces, él no exigió dinero en aquel entonces, exigió una disculpa pública que se dio porque ganó, pero a partir de ese momento ya los actores y los artistas están dándose cuenta que pueden proceder y ganar dinero también. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.